¡Venite, venite, venite! Quiero que mis palabras sean eco del anuncio del ángel a los pastores. Les trajo la noticia de que terminaba de nacer en Belén el Salvador del mundo. Una noticia destinada a ser alegría de todos. Amigos, ¡Feliz Navidad! Precisamente nosotros conocemos cuál es el motivo de la felicitación recíproca que estos días unos y otros deseamos transmitirnos. Nos transmitimos el gozo que tiene un motivo. Queremos hacernos eco de un anuncio que también nosotros queremos llegue a todos los rincones, a los oídos de todas las personas. Y con este foco que es Navidad, que es el anuncio de los ángeles o los pastores, queda iluminada nuestra vida. Es bien sintomático el que el Salvador recién nacido fuera recostado en un pesebre. Nació como un pobre y en el Evangelio los pobres tienen un lugar preferente. En el anuncio de Jesús se anuncia la paz. Jesús ha venido para apaciguar nuestro corazón, para que nos tendamos la mano unos a otros, para la reconciliación en medio de las dificultades y de las discordias. Jesús es la paz. En Navidad se salta el sentido de la vida, el sentido de la paz, el sentido de la familia. El Hijo de Dios nació en el seno de una familia. Las realidades fundamentales de la vida quedan iluminadas desde el foco que es Jesús nacido en Belén. A todo el deseo, esta paz, este gozo, hay motivos para la esperanza, felices fiestas de Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!